Hola a todos, soy David Muñoz, profesor de tuba del Conservatorio de Música de Gijón. Gracias a vuestros mensajes he decidido realizar un pequeño vídeo en el que voy a contar cómo trabajar los trinos de labio en la tuba y cómo adaptarlos al resto de instrumentos de viento metal. En mi opinión, los trinos de labio son una gran herramienta que todo músico de metal debería dominar. Si los practicamos de forma correcta, los trinos de labio nos van a permitir tener un gran control sobre el instrumento. Mel Curberson, gran tubista y pedagogo de metal, usaba esta técnica de los trinos de labio en todos sus cursillos porque consideraba que era una fantástica herramienta para desarrollar el control del instrumento. ¿Cómo realizar los trinos de labio? Lo más importante es que tenemos que ser muy conscientes de que el trino de labio sale moviendo nuestra mandíbula. Este movimiento será mucho más exagerado en los instrumentos de boquillas grandes, como el bombardino, la tuba o el trombón, y mucho más leve en los instrumentos de boquillas pequeñas, como la trompeta o la trompa. La palabra mágica es TOYO TOYO, TOYO Primero es TO TOYO 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 esta secuencia la vamos a repetir en el instrumento, pero es muy importante trabajarla sin instrumento, solo pronunciándola y cantándola. Entonces repetiríamos y tenemos que ser conscientes de la importancia del rebote en el toyo ese rebote es lo que nos permitirá trabajar y conseguir un tino de labio muy potente pues lo primero es que vamos a comenzar trabajando los parciales 8 y 9 primero en abierto y luego iremos llevando ese parcial por cada una de las posiciones de las 7 posiciones que tenemos, sobre todo en los instrumentos de viento metal, las trompetas y las trompas y en la tuba hasta la posición 2-4, desde abierto hasta 2-4 два y o 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 una vez dominado el anterior vamos a pasar al segundo ejercicio que es ir trabajando el resto de parciales con la misma serie de posiciones que ya hemos visto anteriormente comenzamos trabajando el parcial 8 y 9 y luego iremos trabajando los parciales 7 y 8 6 y 7 y etc Os iréis dando cuenta de que poco a poco el intervalo se va haciendo mayor, lo que significa que el movimiento de la boca y el dominio del aire tiene que ser mayor también. ¡Gracias por ver el video! El último ejercicio es la suma de los anteriores. Se trata que en una sola respiración pasemos por todos y cada uno de las posiciones que hemos trabajado anteriormente y también con las sucesivas respiraciones vayamos trabajando los diferentes parciales. Aquí tenéis un ejemplo. ¡Gracias por ver el video! Espero que este video os haya gustado y os sea de utilidad para trabajar y desarrollar los tiros de labio. ¡Un saludo!